La Roca Y empezó el party Ahí está Esto está bueno, la fiesta te encendía Esto está bueno, la fiesta te encendía Cuando la roca canta se goza todos los días Cuando la roca canta se goza todos los días Hagan una bulla, se formó el vacilón Hagan una bulla, se formó el vacilón Agarra a tu pareja, que el party ya empezó Agarra a tu pareja, que el party ya empezó Y ahí está De nuevo La Roca Y que siga la fiesta, el baile y el vacilón Pa' que lo goces un montón Y a la verdad que este soy Está cañón Brinca de esa silla y agarra a tu pareja Brinca de esa silla y agarra a tu pareja Porque la fiesta ahora se está poniendo buena Porque la fiesta ahora se está poniendo buena Mueve la cintura, no pares de bailar Mueve la cintura, no pares de bailar La vida es una sola y se hizo pa' gozar La vida es una sola y se hizo pa' gozar Mueve la cintura, no pares de bailar Y nuevamente Mueve la cintura, no pares de bailar Y si no vienes Te castigo, te castigo Y a solo también Mueve la cintura, no pares de bailar Y esto está bueno La roca llegó Baila como este party se puso bueno Vamos a empezar a mover La roca llegó Baila como este party se puso bueno Vamos a empezar a mover Todas las mujeres Dale cintura, dale cintura Dale cintura, dale cintura Y hasta abajo Dale cintura, dale cintura La roca llegó Baila como este party se puso bueno Vamos a empezar a mover Y llegó pa' quedarse La roca llegó Baila como este party se puso bueno Vamos a empezar a mover Y ahora los hombres Dale cintura, dale cintura Mueve, mueve Telecintura, 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 telecintura Y se fueron los cachimbo Y esto está Telecinturante, mamá, telecinturante Ah, pues bien Soy opaldo Y prepárate porque por ahí viene Los cachimbo Con el permiso que llegó La roca A tu lado A tu lado La roca A tu lado A tu lado Ah, se acabó el party Venga mujeres, vámonos, vente, vámonos Ni modo, se acabó